¡Lucha por el campeonato medio! ¡Llamamos primeramente a un serpido del ring, al referí para esta lucha! ¡Las vamos a llamar para grabar con ese candidato! ¡El Pirata! ¡Las vamos a llamar para grabar con ese candidato! ¡Las vamos a llamar para grabar con ese candidato! ¡Las vamos a llamar para grabar con ese candidato! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos, no eres de la ley ni religión! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos, no eres de la ley ni religión! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Y hoy comenzamos! ¡Gracias a ustedes! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahí siempre tiene un picado para Kim Sami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades de la experiencia de estado! ¡Salevamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso le dio la experiencia casadora de ganchis! ¡Sinferida! Y el equipo es Frank Insomni y Black Panther. Y que dice el público, ¿quién es su favorito? Los Ruggos. Y el equipo es Frank Insomni. 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 ¡Gracias! 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 Y ahí salió Diego con esta naquita y golpea nunca ¡Y la pose dura de Kinshami! La cuenta en uno, dos ¡Y la cuenta en dos! ¡Cuidado, bajo! ¡Aquí, dale, dale! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! Esta es la voz de los Chazos Olímpicos por Franco Esparto. Y el pirata dice que fue a 2.99. Y nuevamente. Y una vuelta que no llega a 3, señoras y señores. ¡King Sami se resiste a rendirse! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Y ahí es Fargo, se da a suena. No sorprende King Sami. ¡Más arriba! ¡ loses! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Si vamos! ¡Lucha la llave de la presión de la casa! ¡Lucha la llave de la casa! ¡Pero la llave de la casa! ¡El chico maravilla, señora Sisegui! ¡Pero todavía falta una casa que no sorprende! ¡Se lo llevan con la suerte de la casa! ¡Lucha la llave! ¡Lucha la llave de la casa! 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 ¡Lucha la llave! ¡Usted es el juro conmigo! ¡Y ahí señoras y señores! ¡Subiendo al ring y dando fe y legalidad! ¡Al nuevo campeón! ¡Que reto de ese campeonato! ¡De peso medio! ¡El señor! ¡Le da la campanita! ¡Gracias! 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 ¡No hay de nada! ¡Nuevo campeón! ¡Sigo reteniéndolo! ¡Las metas! ¡Las metas! ¡Las metas! ¡Hey! ¡Las metas! ¡ foram todos los que. Siguieron a Kilmerato Terrestri! ¡El Santo y yo! Evidential feminino ¡Y Dios! ¡Arigo el Santo! ¡Que salen! ¡Sonidos Trinidad! ¡Arigo el Santo! ¡Hola! ¡Vamos! en un año, aquí luchando ¡Expon! ¡El Loha Santo! Gracias a todos estos clientes ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Cuántos años llevas! ¡Yo! ¡En un año! ¡Llevo más que tú! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Con quién se va a ir? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí en todo! Los años que tengan los años que tengan con los regalos ¡Gracias! ¡Gracias!